Bueno, la Registraduría, poniéndose acorde a las instrucciones, además de orden legal, que han venido determinando la posibilidad de que se tenga autonomía en la determinación del componente sexo y además en la identidad de género, siendo inclusivos, garantizando equidad e igualdad en estos procesos, pues ha venido poniendo en marcha procesos tecnológicos que faciliten el establecimiento de los derechos en condiciones de igualdad a las personas de la comunidad LGTBIQ+, para que puedan tramitar o inscribir más bien el registro civil, que es un documento esencial conforme lo establece la ley para dicho procedimiento de establecimiento del componente sexo y además para que las herramientas tecnológicas estén preparadas para recibir estas exigencias de cambio en el componente sexo y que posteriormente se reflejen en los documentos de identidad. Así mismo se viene avanzando en la incorporación inclusiva hacia el enfoque diferencial en la cédula de ciudadanía digital. ¿Esto qué quiere decir? Que la cédula digital se está preparando para ser esa herramienta de inclusión, esa herramienta que además garantiza la protección de datos, que garantiza el derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque el colombiano tendrá la capacidad desde su cédula digital de indicar qué datos entrega a otras entidades, qué datos comparte, entre esos el componente sexo y estos aspectos de enfoque diferencial. Entonces la cédula digital está siendo preparada para ser ese instrumento inclusivo para los colombianos en materia de identificación.